El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4192 Super Astro Sol para este miércoles 9 de marzo. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Atentos ganadores, su número es 9930, el signo es Leo, verifiquemos ganadores, Super Astro Sol 9930, el signo Leo 9930, Leo. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.